El expresidente Andrés Pastrana le pidió al presidente Santos que se pronuncie a propósito de las graves acusaciones del presidente Maduro en contra del expresidente Uribe. A propósito del tema, escuchemos en exclusiva la siguiente conversación telefónica. Se ría en silencio. Déjenos ir. Malaguera, por favor, esto es serio. Malaguera, esto es serio. Aló, Movimiento Político de Uribe Pastrana, UPA, UPA, buenas tardes. Apreciado Andrés, buenas tardes. ¿Será que usted puede comunicar con Álvaro o con algún adulto responsable? Claramente no, Juan Manuel. Cualquier cosa que usted tenga que hablar con Uribe la puede hablar perfectamente con Nora, los niños y yo. Mire que Uribe y yo últimamente andamos más unidos que usted y el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. Apreciado Andrés, precisamente es sobre eso que quiero hablar con Uribe. Sí, diga la verdad. ¿Es cierto que Uribe quiere matar a Nicolás Maduro? Claramente no, Juan Manuel, claramente no. El único Maduro al Uribe que lleva ganas es a las tajadas de Maduro en la bandeja paisa. Juan Manuel, usted sabe claramente que Uribe sería incapaz de atentar contra la vida de alguien. El único que mandó matar a Uribe la semana pasada fue al pollo con el que nos atendió la visita de Nora, los niños y yo, aquí en el Huérrimo, donde estamos instalados. Y, apreciado Andrés, yo le creo, Uribe podrá ser un hombre malgeneado, cascarabias, pero no es un hombre peligroso. Con decirle que yo le tengo más miedo al asesor de imagen que me tomó la foto con el pilón en la mano, que a Uribe. El problema, apreciado Andrés, es que si salgo a defender a Uribe, de pronto se vayan las relaciones con Maduro. Usted sabe que mi leva de gobierno ya no es prosperidad para todos, sino quedando bien con todos. Juan Manuel, Juan Manuel, espere un momento, porque por aquí yo, Uribe, se lo voy a pasar a Uribe. Álvaro, ¿es Juan Manuel? ¿Aló, Juan Manuel? ¿Aló? ¿Usted es que no piensa salir a defender a las acusaciones de Nicolás Maduro? ¿O fue que le hizo el ahí? Dígame, a ver, ¿le hizo así? Apreciado Álvaro, por favor, entiéndame que yo estoy en una situación muy cómoda que la casa en la que aparecía en Valledupar. Mire, que si no lo defiendo a usted, quedo como un fusilar y bien. Y si lo defiendo, no demore salir a Fusilar y bien con adultos, con insultos, por favor. Entiéndame, Álvaro. Pues yo no lo entiendo, Juan Manuel, yo no lo entiendo. Y pensar que a usted le dio el guiño presidencial por miedo a que Antána Moco me extraditara al Ecuador. Pero vea, usted al paso que va, nada raro que sea capaz de extraditarme a Venezuela. Pero antes de extraditarme, me hace el favor y me visite a la cárcel para tener el gusto de darle... ¡No, no, no, hombre, por Dios!